¿Cuál es el objetivo de la pandemia de San Lorenzo? No lo vi acá internamente. Es especial porque venimos de un partido importante con una sólida actuación y este es otro partido más para seguir creciendo porque el rival así también lo pide y lo america. Es un rival fuerte, un rival de los grandes, que ha tenido un partido o una de las otras en la semana pero que no va a cambiar sus individualidades porque los futbolistas siguen siendo bien. O sea que lo que me parece mejor destacar y entender que es favorable es el momento nuestro donde tenemos que seguir creciendo porque no hemos logrado nada. Y tenemos que ser conscientes de que vamos en un buen inicio pero que no es nada más que eso. Muy poco para todo lo que tenemos por hoy. Y los chicos de los que nosotros estamos han mostrado mucho carácter, se han ganado su lugar, están trabajando, están creciendo, están mostrando un buen nivel. Y ahora qué es lo más difícil que tiene el fútbol. Sostenernos. Porque podés tener un buen partido, podés tener un buen primer tiempo, podés tener dos buenos partidos y lo que marca a los futbolistas, los que los marcarán su carrera desde acá en adelante, será la oportunidad que ellos le den a su forma de jugar. Y ojalá que siga en ese camino. No me sorprende, sinceramente me da mucho placer porque son jugadores que tienen un buen futuro, que depende sola y exclusivamente de ellos, de su cabeza, de estar enfocados en que ellos son futbolistas profesionales, futbolistas de élite. Y si no se salen de ese lugar, van a seguir de esa manera. Gracias.